Mira, Alma Pueblo es el nombre que reúne cada vez que yo hago un trabajo que se llama Proyecto de Cantatas, ¿no? Este es un tributo a los pueblos originarios que sumamos, el miércoles fue el día del aborigen americano o precolombino, por supuesto y es un río histórico y cultural que llega hasta nuestros días y por suerte ha llegado a Tierra del Fuego, yo vivo hace 33 años aquí Entonces, Alma Pueblo, La Huella, La Fueguina son tres movimientos, grupos que se unen para este trabajo para el día de mañana que es homenajear, recordar, hacer memoria, traer la historia sobre la verdad, sobre nuestro continente, sobre nuestra isla y a su vez poner esta participación artística, la palabra y la música al servicio de Comodoro, de la gente de Comodoro que está pasando una situación tremendamente dramática y triste, ¿no? Así que la entrada es elementos no precederos, zapatillas, frazadas, leche todo lo que vos, hermanos, ustedes ya saben, queridos vecinos y amigos en la Casa de la Cultura, a las 21 horas, mañana Alma Pueblo presenta tributo a los pueblos originarios que no es otra cosa que tributarnos a nosotros mismos un viaje a nuestra memoria atávica, a nuestros orígenes y a nuestra conciencia y ser solidario con el otro, ser solidario con uno mismo Bueno, cuéntenos, justamente, ¿qué recepción tiene la presentación de Alma Pueblo cada vez que llega a la comunidad a través de esta intervención? Bueno, nosotros hicimos varias intervenciones hicimos la Curia del Hombre, un niño llamado Jesús la Bolivariana, el Éxodo Jujeño muchas obras, y siempre es bien recibido son obras que no se hacen todos los días son obras que no se conocen a nivel masivo porque tiene que ver con la parte creativa a lo que yo me dedico, a la docencia, a la música y a la creación siempre las obras que son creadas luego hay que mostrarlas entonces son conocidas como el Te Quiero Tierra del Fuego la Ronda del Pingüino bueno, tantos trabajos que uno hace y tengo el placer y el orgullo y el honor de tocarlos con quienes son mis alumnos después ya se crecen, son buenos músicos amigos como Ebe, como Héctor profesor de literatura, escritor, bueno esto es así, este es un viaje musical cada uno cumple un rol en la sociedad el mío es hacer música, componer editar libros, enseñar, aprender todos los días un poco más y en este caso, el tributo a los pueblos originarios con esta multigeneracional agrupación que es Alma Pueblo Lautaro Mariscal, Yamina Leyva, Cecilia Héctor Bravo, Ebe León, Lucía, Anwar Raed bueno, una serie de gente que va a estar César Rodríguez en acordeón los instrumentos invasores tributando desde el hombre que lo corporiza y lo ejecuta hoy por el amor y por la dignidad de nuestra vida y por el futuro recordamos entonces dónde va a ser recordamos el ingreso de qué manera se va a realizar para los vecinos de la ciudad que quieran acompañarlos en la Casa de la Cultura la entrada es simbólica ya sabemos que desde escarpines, pañales todo lo que fuere para enviar a Comodoro Rivadavia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!